¿Qué teatro aporta reflexión sobre lo que nos ha pasado? La reflexión de la que el teatro debe ser una herramienta importante se basa sobre todo en textos y obras antiguas en cuanto a su concepción temporal, quiere decir que no son obras actuales y entonces nos basamos en los clásicos y nosotros hacemos Cicerón o hacemos Sócrates, etc. No se encuentran obras de actualidad con la reflexión sobre los momentos tan delicados que está viviendo Cataluña. Yo creo que eso es que todos abogamos por la libertad de expresión. La libertad de expresión es el eje fundamental en el que no solo se basa nuestra actividad, sino que se basa el poder ser ciudadanos de pleno derecho. En el mundo de las artes escénicas, en el teatro, yo creo que eso queda coartado por una cierta autocensura, que es la peor de las censuras, porque sale de uno mismo. Y yo creo que se debe sufrir mucho con eso. Nosotros creo que no tenemos la opción de ver obras con mordiente y demás. Yo no sé si a nosotros también nos afectaría la autocensura. Creo que es algo que está afectando en general al mundo de la creación y como consecuencia también al mundo de las empresas teatrales. Pero es cierto que falta una reflexión desde el escenario, lugar idóneo, para hablar de la actualidad catalana, que es rica y plena.